En desarrollo del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad y como parte de una de sus líneas de acción, que es la protección del medio ambiente, en el municipio de Vistarmosa, fueron capturadas en Florencia 11 personas, las cuales, con dos bulldozers y cuatro motosierras, habrían deforestado 80 hectáreas en este sector. Esto es muy importante porque, desafortunadamente, el sangrado verde no lo estamos deteniendo y esta naturaleza está siendo arrollada por estas personas. Desafortunadamente, fueron puestos en libertad a pesar del esfuerzo de la burbuja ambiental, con Cormacarena, con Parques Nacionales, con la Fiscalía 19 y haberlos encontrado en Fragancia, quedaron en libertad. Tenemos que ser más contundentes con este de sangre verde de nuestros bosques y de nuestras selvas.